Hola, ¿qué hay? Bueno, yo también quería hablar un poco del blues del autobús, como cantaba Miguel Ríos. La Metadona era un tema delicado en aquellos tiempos, en aquellos años, y a mí me tocó hacer unos cuantos dibujitos, historietas, mares portadas, un tema muy pequeñito que tuvo mucho éxito, en Colorines, que era para los usuarios de la Metadona. A mí me tocó hacer, bueno, los guiones eran de Carlos Hedo, estaba el Goy también por ahí metido y tal. Y bueno, era tocar un tema tan serio y tan importante de una manera, digamos, no cómica, pero en historia y tal. Hicimos varias colaboraciones y bueno, y ahí quedo en el balón de los recuerdos. Gracias a la iniciativa del Pintal, que del Manel, pues se ha podido rascar un poco aquella memoria perdida y se puede, digamos, ver los números que salieron en PDF, en la web, en las redes, en lo que sea, que se pesará a alcance del pueblo, que es una cosa muy importante. Y bueno, pues poco más. Chao. Bueno, cuando estábamos pensando en la revista le habíamos de dar un nombre. Y había el blues de l'autobús de Miguel Ríos, una canción interesante. Entonces, a alguna gente le semblaba bien y algo iba a decir, d'acord, pero creo que no sea el blues de l'autobús, sino el blues del metabús. Una altra anécdota és que en el primer número, en un dels primers números hi havia algun article que semblava que estava una mica afusellat i llavors la típica discussió si prioritzàvem la qualitat dels articles o prioritzàvem la participació. I penso que una part important de la revista va ser el suport que li va donar a l'Ajuntament, però a mi em sembla que l'administració pública ha de donar suport a iniciatives així, ajudant, fomentant-les, però sabran que mantén la seva autonomia i la seva manera de fer, no? O sigui, l'administració pública al servei del poble i no al revés. Doncs això és tot. Hola, soy Goy de Aupan, que es una asociación de usuarios y profesionales en torno a l'autobús de la metaduna. Lo que pasa es que ese nombre lo inventó Isa, con el aporte al fuego, sería Aupan, no? Si quería empezar un poquito para explicarte nuestra filosofía y nuestros modelos, ¿no? Por una parte, uno ha sido un compañero que ha aparecido hace mes y medio, que se llama Valentín, y él decía que todos somos uno, todos somos iguales. Esto y el pedagogo Freire, brasileño, que decía que nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres y las mujeres se educan entre sí, mediatizados por el mundo. Y te explico un poco el origen de nuestra revista, el bus del metabús. Se inauguró el bus de Metadona. El bus de Metadona era un autobús que los usuarios eran, se llamaban personas de baja exigencia, un poco, que se daban por perdidos en el centro delta de Badalona, dentro de los psicomanías, en el cas de Badalona, porque se traficaba con pastillas y creaban muchos conflictos en la calle. Entonces, la alternativa del ayuntamiento de Badalona, con el de Santa Coloma y con el de Hospitalet, fue hacer un autobús de Metadona, donde había tres paradas, cuatro paradas en Badalona, dos en Santa Coloma y otras dos en Hospitalet. Empezamos a hacer asambleas en las paradas del autobús, asambleas en el autobús de Metadona, y el objetivo primero era hacer un centro sanitario en condiciones, que no se traficara con pastillas, como se había traficado en esto en Badalona, y que se respetara el centro, que respetara el autobús. Entonces, esas asambleas fueron el inicio de lo que sería más tarde Aupan. Y en las paradas del autobús empezamos a conocer gente superpotente, gente que tenía mucha iniciativa, mucha creatividad, y que eran grandes personajes. Cuando decíamos que con las personas que estaban en el autobús de Metadona parecía que la vida se había acabado, eran gente que venía de los años 80 del consumo de heroína, que había mucha gente que estaba muriendo de sida en aquellos años, al final de los 80 y los 90, donde había gente que la esperanza era poquita de vida. Había punkis que decían que no hay futuro, pero nosotros pensamos que sí que teníamos futuro, que estaba todo por hacer, y que éramos personas con derechos, que íbamos a conseguir recuperar nuestros derechos y vivir como personas. Los compañeros que se fueran, bueno, nos acompañaremos en la despedida, pero los compañeros que podemos seguir adelante, vamos a seguir y vamos a luchar juntos. Y ahí, entre compañeros usuarios y compañeros profesionales. Fundamentalmente estaba el compañero de Badalona, que era educador de primaria en Juange, estaba la ATS del autobús, estaba la Eva Faure, estaba también el conductor, lógicamente, y estaba un autobús que no funcionaba, que se reparaba la batería y porque era de segunda mano del ayuntamiento de Badalona. Y la primera reivindicación que empezamos a plantear en esa asamblea de Aupan, que todavía no se llama Aupan, fue precisamente conseguir un autobús nuevo de Metadona. Cosa que, a partir de reivindicaciones, de entrevistas con Sianital, con Diputación, al final lo conseguimos. Somos personas con derechos y vamos a conseguir nuestros derechos, lo primero, un autobús nuevo de Metadona. Luego sería la lucha por los nuevos medicamentos del SIDA, que a partir de nuestra lucha, la lucha del movimiento gay y muchos movimientos, conseguimos esas nuevas medicaciones y ahora el SIDA es una enfermedad crónica. Luego seguimos también, en otra época, en la lucha por el Sobaldi, la medicación para la patitis C, que también fue la misma dinámica. Vamos, que en Aupan, en esta asociación, nos consideramos un poquito como parte del protagonista, un granito de arena, pero parte del protagonista de la historia. Que hemos conseguido que gente que no tenía, que era lo más marginal, conseguir que se repiten sus derechos o ese ha sido el objetivo de Aupan. Cuando con los compañeros que iniciamos las asambleas decidimos que una forma de reunirnos y de darle forma sería hacer una revista, y quería un poco hablar de las personas con las que iniciamos la asamblea de Aupan y la revista del bus del Metabús. Las voy a leer porque las tengo aquí apuntadas, ¿vale? Un compañero que estuvo al principio de todo fue el Lolo Espinosa. Y el Lolo fue el que hizo el logo de Aupan, que era el autobús, lo pintó él, el autobús ese de Metadona, que para nosotros es eterno. Ahí sigue, ¿no? Más de 30 años que estallamos con ese logo. Y los otros compañeros que estábamos en la revista eran Javi Sánchez Pretel, que era un crack, un hombre con mucha capacidad de gestión, que fue el presidente de la asociación legal que nació a partir de Aupan, que se llama Asaupan, que nació en el año 99. Javi Sánchez Pretel. También falleció hace unos años. Foco ISA. Precisamente la ISA fue la que recogió el premio Reina Sofía en el año 2000 en el Palacio de Madrid, de la Zarzuela. Y fue con una camiseta que decía victoria, derrota tras derrota hasta la victoria final. Vera Manera era otro personaje. Comix, es un compañero que trabaja en la administración, pero también fue clave en montar a Aupan, porque estábamos en el equipo de prevención de logo de dependencias, el otro compañero y yo. Y Azagra fue otra de las personas que también nos ayudó desde el principio con sus dibujos en la revista. André Hugo Grado, director del autobús de Metadona, que luego fundó el primer centro de la diputación de logo de dependencias. Seguramente hemos oído más gente. En la historia de Aupan también quisiera recordar a muchos compañeros que en principio no me había acordado. Pero ahí está Javi el Pollo, que fue un activista por los nuevos medicamentos, que falleció al año siguiente, cuando se consiguieron. Y también quisiera recordar a Ramón Quirol, que fue una persona importante en la fundación del Engancha del Trabajo. Al Miguel Gallego Salva, un educador como la Copa de un Pino, que trabajaba muchos años en la Plaza de la Gabina. A Paco, el jardinero. A Pepa y a Yerma. Y también a La Lola, voluntarias de Aupan. Ha pasado muchísima gente y seguro que me olvido muchísimos, pero me gustaría recordarlos a todos. Algo clave para nosotros ha sido la colaboración con Azaupan. A Azaupan, la entidad legal que se creó en el 99, y los compañeros han estado ahí codo con codo. Ha habido momentos de dificultad, pero creo que ha sido una colaboración súper interesante. Y recordar, no sé, ya he hablado de Javi, pero a los compañeros que... Las tres compañeras que están ahora en la dirección de... bueno, en la organización de Azaupan. A la Esther, a la Alicia y la Carmela, que lleva años también aquí en Santa Coloma. Y están haciendo un trabajo ejemplar. Con respecto a la revista, deciros que nació... Justo, bueno, empezamos el autobús de Metadona en diciembre. Y ya en marzo, bueno, en primavera, hicimos el primer número. Y hemos hecho 28 números. El último fue en el 2014. Creo que fue... bueno, el mes no me acuerdo. Pero fue en el 2014. Y agradecemos a Manuel Tomás y Josep Pitarque, que han escaneado todas las revistas que teníamos y las van a publicar en las redes sociales. Y esperamos que esto sea una primera publicación, pero que... No sé, que tenemos el compromiso con el Josep de que a ver si en septiembre, en octubre, o pasado de las vacaciones, a ver si podemos hacer una presentación oficial de esta revista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!